Piscis, en agosto alguien te va a buscar. Así como lo escuchas, alguien va a ir a tocar tu puerta, alguien no va a soltarte, alguien se aferrará a ti, una persona retorna tu energía, y esto cambiaría mucho tus planes. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque siento que de una u otra forma, algunos de ustedes están esperando este retorno, este regreso. Parece que agosto trae para ustedes emociones bastante fuertes, pero veamos de qué se trata, porque el tarot te dice eso. Te regalaré unos signos zodiacales y unos 8 que pueden coincidir con las tuyas. Libra, aparece Sagitario, acompaña Virgo, y finalmente el signo de Acuario. Tres días después de este video o a partir del 3 de agosto. El oráculo te quiere regalar una carta y la carta es paciencia. Piscis, durante todo el mes de agosto vas a tener que ser muy paciente. Las cosas irán un poco lentas, hay que respetar los ciclos, las etapas, no hay que exaltarse absolutamente nada, y hay que confiar en los designios de Dios. Sabes que Diosito tiene un plan contigo y cuando permitas que Él se encargue de todo, créeme que no te va a defraudar. Así que ánimo, mi querido Piscis. Veamos de qué se trata y qué es lo que agosto trae para todos ustedes. No olvides darle like a este video, compartirlo si te ha servido, si te ha gustado. Yo estaré muy pendiente y muy atenta a los comentarios. ¿Listo? Recuerda que hago en vivos respondiendo preguntas completamente gratis. La energía principal es la carta del 2 de espadas. El 2 de espadas exactamente me está diciendo que usted tratará en agosto con dos personas. Dice que estas dos personas estarán en tu mente. Dice que tú estarás como que comparando las dos personas. Estarás chateando con esas dos personas o viéndote con esas dos personas. Si tú tienes pareja, muy probablemente hay una persona que dice ser tu amigo o amiga y se estará acercando de más hacia ti durante este mes de agosto. La carta del 2 de espadas también podría estar representando algo que tú no ves. ¿Sí? Es como si en este punto de tu vida estás ciego ante una situación, pero la vida misma y el destino mismo te va a mostrar el camino que tienes que seguir. Déjate guiar. ¿Listo? El mes de agosto es un mes de muchísimo trabajo. Es un mes de mucha astucia. Es un mes de saber hacer las cosas. El mes de agosto, quienes no tienen empleo conseguirán los primeros días del mes, conseguirán empleo. Así que no se preocupen. Aparece la carta del 6 de oros. Por ahí te deben un dinero o estás esperando un dinero, este llegará a los primeros días del mes. Hay que saber ahorrarlo o administrarlo porque lo vas a necesitar durante todo ese tiempo. Aparece la carta de la reina de espadas. Se dice que tú estarás muy molesto o molesta con alguien de tu familia o con alguien de tus amigos. Parece ser que se comete una injusticia contigo o alguien actúa de una forma negativa y podrías estar molestándote muchísimo con esa persona. Tanto así que vas a marcar un límite o vas a distanciarte. De hecho, veo que muchos pisos van a estar derramando algunas lagrimitas por allí durante la semana. Esta que inicia la primera semana de agosto o probablemente sea la otra persona quien lo haga. Lo que sí es claro es que esto te puede herir un poco. Así que recuerda quién eres, para dónde vas, cuál es tu propósito y recuerda que tú eres tu prioridad. ¿Listo? La recomendación, el mensaje para agosto es la carta del 7 de báculos. El 7 de báculos es hacer las cosas con paciencia para que salgan bien. No desesperarse por los resultados y recuerda siempre ponerte de prioridad. Esas son las recomendaciones del tarot. Respecto al área sentimental, sale la carta del mago. Cuando sale la carta del mago en el área sentimental, nos están mandando a decir que hay que actuar, que hay que hacer, que las personas y las cosas se demuestran con hechos, con actos, más no con palabras. Las palabras se las lleva al viento. El mes de agosto es un mes donde las personas deben demostrarte realmente qué es lo que piensan, quieren y desean contigo y de esta manera serán válidos ante tus ojos. Repito otra vez, estarás tratando con dos personas, dos personas tratando de conquistarte, dos personas tratando de armonizar contigo. Una de esas personas ya estás chateando, ya estás hablando en este momento, ya está en tu energía. La otra persona aún no ha llegado o aún no aparece. Pero lo que sí es claro es que estarás entre dos decisiones, dos personas, dos mundos completamente distintos. La recomendación en el amor es la carta que nos muestra una serpiente, que es la carta de la lujuria, de la pasión. Un árbol donde nos muestra la oscuridad y la luz y es más o menos lo que te está representando en la parte sentimental. La serpiente debe decidir si quedarse en la luz o en la oscuridad, donde se sienta más cómodo. Ese es el mensaje, quédate donde te sientas más cómodo, Pisis. Solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie, la carta de la estrella, los veo con mucha ilusión respecto a una persona. Siento que ustedes están esperando algo o a alguien y siento que en el mes de agosto esta persona llega. Así como usted lo escucha, esta persona en agosto se decide y aparece allí con ese mensaje, con esa llamada, con esa explicación, con esa propuesta que usted tanto esperó. En agosto hay reencuentros, en agosto hay reconciliaciones. Si usted me pregunta ahorita mismo qué le conviene más, la carta del 3 de Báculos vuelve y dice que usted tratará con dos personas, una con la que ya chatea y otra que aún no aparece, pero que llegará a partir exactamente del 5 de agosto del 2023. Si me preguntas específicamente por una persona que te interesa, un casi algo o una persona con la que estás tratando ahorita mismo, la carta del Tarot dice que las situaciones no van a formalizarse durante el mes de agosto, van a mantenerse así, sobre todo de tu parte, pues parece ser que tendrás mucha duda o incertidumbre de esta persona. Es como si lo que respecta del mes de agosto tuvieras mucha duda de esta persona, mucha duda, como que lo que te dice no te concuerda, como que crees que te mienten, como que crees que te engaña, como que no te va a convencer del todo. Pero parece ser que tú desconfiarás de esta persona en agosto y por eso las cosas serán un poco intermitentes. Repito otra vez, no veo una relación formal, pero sí veo que ustedes van a tener su cuento, van a tener su romance en agosto. Y de hecho, siento que estará apareciendo una persona que viene a cambiarlo todo. Sí, es como que viene a desarmarte los planes que tú ya tenías, viene a cambiarte por completo la energía, por completo la visión que tenías hacia una persona específicamente. Las parejas, haz de báculos muchísima paciencia en las relaciones, parece ser que hay viajes y parece ser que hay que ayudarse mutuamente. El mundo representa ciclos y etapas que ya hay que pasar como pareja y dice que alguien aquí merece realmente el interés. Sí, aquí hay una persona que no se le está dando el interés necesario y lo merece. Y si no se le da, se retira de la relación. Exparejas, la carta del diablo nos está representando lujurias, tentaciones. Tu expareja va a aparecer a tentarte en agosto, va a aparecer a desordenarte la vida. ¿Aceptas o no aceptas? No lo sé. Te voy a tirar un dato por ahí. Esta persona se consulta con el tarot o se consulta con los puros y los tabacos. Esta persona se consulta con alguien que sabe sobre brujería, hechicería, para ver si le conviene o no regresar contigo, para ver tú qué piensas. De hecho, por ahí te han hecho alumbramientos para que no consigas pareja. Así de simple, así de sencillo. Una persona te hizo un alumbramiento, te hizo una hechicería para que no consigas pareja, para que le estés pensando, para que no puedas estar sin él o sin ella. Y si no es con brujería, probablemente son con manifestaciones, con papelitos, con meditaciones y demás, porque siento que está llamándote, energéticamente te está llamando. Y en agosto parece ser que esto se consolida. Si tú quieres cortar esto, de pronto si no te interesa, es muy sencillo de hacer. Vas a poner a enfriar leche, un litro de leche, y una vez esté fría, tú te vas a bañar con esta, desde la cabeza hasta los pies. ¿Listo? Y te lo dejas un ratico en el cuerpo y luego te lavas normalmente. Con esto cortamos cualquier hechicería, brujería o cuestión que quieran echarte encima. ¿Listo? Vas a hacer una pregunta y vamos a respondértela con sí y con no. Pregunta lo que quieras en este momento. Tu respuesta estará en 5, 4, 3, 2, 1. Tu respuesta es sí. Sobre todo si preguntaste algo que tiene que ver con alguien del elemento fuego, Aries Leo Sagitario. Dice aquí soy mi propia autoridad, tengo la voluntad y el poder de crear la estructura de mi vida. Tu respuesta es afirmativa. Si te gustó esta lectura, no olvides darle like para más contenido. Te quiero mucho, Pisis. Chao, chao. Chao. Chao.